Y los reclusos de la cárcel de Palo Gordo en Girón, Santander, decidieron donar seis días de cena con el fin de recolectar alimentos para las familias más afectadas de la región. Más de dos mil internos de la cárcel de Mediana y Máxima Seguridad Palo Gordo en Girón, Santander, decidieron dejar de comer por seis días para donar estos alimentos a personas que se han visto afectadas por la emergencia sanitaria. Surge porque los internos, viendo noticias, se dan cuenta que hay mucha gente pasando necesidades y ellos de corazón quisieron colaborar y hacer una donación solidaria a todos los ciudadanos de Girón. La donación de alimentos es liderada por un grupo de jóvenes bajo la campaña Teletón SOS por Girón, que busca recoger alimentos para los más necesitados. A convertir estos alimentos en realmente alimentos no perecederos para que puedan llegar a cada uno de los hogares de la familia gironesa. Muchas de las personas que están incluidas en esta caracterización son familias también de los internos. En total se lograron recolectar 300 mercados durante los seis días que los reclusos dejaron de cenar. ¡Gracias!